Dime 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 Cuando lastimas, yo me siento perdida, pero me asusté sin mí. Quiero que no me no se cuafía, que no me se cuafía, que no me gustas a todos, no me dejes dormir. Llámame cuando nos quiera calor en tu piel, llámame a ti, hazle que ella me siento. Y en vez de cuando en tus sueños me vuelvas a ver, ni en serio saber que ya no estoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!